Amigos, tenemos adelantos exclusivos, podemos ver una de las fotografías que el doctor Ruiz Ortega le entregó a Fede Vigevani, miren Ay amigos, esta foto fue tomada desde la casa de atrás a la de Fede Vigevani Podemos ver parte del jardín y podemos ver a un niño con camiseta blanca ¿Este niño será dado? Es decir, Darío Domínguez, es decir, Dindón ¿Qué piensan ustedes amigos? Y también hay una persona de rojo ¿La persona de rojo quién será? ¿Será otro de los niños pero más alto? Como por ejemplo, ¿Mini Mini? ¿O será el doctor Ruiz Ortega que lo estaba cuidando? Miren amigos, se ve parte también de la casa de Fede por detrás, se ve parte de la casa de al lado de Fede también Recuerden y tengan en cuenta que esta fotografía fue tomada hace muchos, muchos años Cuando el departamento mental demoníaco, es decir, DMD, funcionaba en este lugar Atención a esta parte ¿Dónde? Sí, ¿dónde? ¡Allá! En esa casa Ahí va Allá jugaban Allá jugaban Allá era el orfanato en esa casa ¿Cómo? Pero no era en donde vive Dindo o donde vivía Dindo ¿Cómo? ¿Es afuera que se quemó? No me entiendes nada, mira Ahí va Ahí cuenta que el orfanato era en la casa de atrás Aquí están mis recuerdos Aquí están mis recuerdos Un poco borrados Despeñidos ¿Qué es eso? Ahí está la foto Ok, son varias fotos Creo que son tres o cuatro fotos De esta casa de antes ¿De antes? ¿Esta foto? ¿Quién la tomó? ¿Quién sacó las fotos? Fue el mismo Son fotos acá, desde esa casa hacia acá Ok, ok, esperen, esperen, esperen Porque si el doctor Ruiz Ortega fue el que tomó la fotografía El de rojo no puede ser el doctor Ruiz Ortega Atención con este dato Que no me había dado cuenta Pero me estoy dando cuenta ahora Mientras investigo con ustedes Esta es una de las fotografías Atención Porque tenemos más cosas para investigar Miremos esta parte Eso, eso comprueba que a huevo Todo el tiempo nos están viendo Cabrón ¿Se llevó las fotos? ¿Dónde están las fotos? Yo las tengo Yo las tengo Yo las tengo Yo las tengo Ahí va O sea, si ira Si ira el doctor Todos están vivos Todos están vivos, cabrón Entonces hay más Hay más Boom, tiene las fotos Ahí están Estas fotos Son de la casa Estas fotos son de mi casa De otras épocas O sea Se ve la casa Tipo Como era antes de ser remodelada Tremendo Y este es el primer adelanto exclusivo Esta es la primera fotografía que podemos ver Amigos Creo que en total son 3 o 4 fotografías Obviamente vamos a tener que esperar A que Fede Vigevani publique su video Para ver todas las demás Pero por lo menos Ya podemos ver la primera Un niño con camiseta blanca ¿Quién será? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo En la caja de comentarios ¿Y quién es? El de rojo Porque el doctor Ruiz Ortega No puede ser Porque él tomó la fotografía Se ve Que es alguien más alto ¿Será? Que ese Persona de rojo Es Mini Mini ¿O será uno de los cuidadores Del orfanato? Amigos Todavía hay Muchísimas Muchísimas Dudas Obviamente Voy a estar aquí Como todos ustedes Esperando a que Fede publique La segunda parte A que Fede publique El siguiente video Y voy a estar aquí En este canal Reaccionando Y analizando Absolutamente Todo Amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse a este canal Nos vemos ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!